Bien, pues muy buenos días a todos y gracias por venir a la rueda de prensa que hemos convocado con motivo del inicio del curso que comienza en septiembre pero que fue en Labrada, como viene siendo habitual, pues comienzan con las fiestas patronales y queríamos hacer la presentación de lo que va a ser la programación de cara a estas próximas fiestas. Unas fiestas que van a tener prácticamente una programación que va dirigida a todos los públicos. Vamos a tener actividades dirigidas para todos los sectores de la población que van a ver identificadas sus gustos con la programación que les vamos a pasar a presentar. Es verdad que al final de mi intervención les haré una breve referencia a aquellas novedades que también las hay y yo creo que son muy importantes para que las pongáis de manifiesto en vuestros artículos pero decir que, como siempre, Folada se caracteriza por una importante programación musical. Participan 17 grupos de música y solistas en nuestras fiestas. Tenemos tres grandes conciertos en los campos de la Aldehuela, que son conciertos gratuitos y que nos van a acompañar Tequila y los secretos el viernes 13. Tendremos un festival de rock donde vendrán los mejores del mundo del rock pero fundamentalmente quiero poner de manifiesto que contaremos con la presencia de Leo Jiménez que, como bien sabéis, es un fuenlabreño con mucho éxito en el ámbito del rock que será el sábado día 14 y Bustamante y Alfred, que tendrá lugar el concierto el domingo día 15. Luego en la Carpa Municipal, que también sabéis que es un espacio donde también se desarrollan distintos conciertos tendremos la oportunidad de ver tributo a Bon Jovi, de ver a Merche, de ver artistas como la orquesta Mondragón, Ganuria Fergó, Celtas Cortos, Ahueco y, como no, y ya es tradicional en nuestras fiestas, los grupos de Fuenlabrada, Made in Fuenla, que creo que es muy interesante darle la oportunidad a nuestros grupos para que las fiestas de su municipio puedan tener un espacio para desarrollar sus habilidades musicales. Deciros que, como no, las fiestas no hay fiestas que se precien sin un buen pregonero y en Fuenlabrada este año tendremos al mejor que podíamos tener. Sabéis que Fuenlabrada es Ciudad Europea de Deporte 2019 y hemos venido dando visibilidad a aquellos deportistas de nuestra ciudad que han tenido un gran palmarés a lo largo de su carrera deportiva. En este caso será Fernando San José la persona que desarrolla el pregón de fiestas. Fernando es una persona que ha sido dos veces campeón del mundo y siete veces campeón de Europa de karate y va a tener la oportunidad de dirigirse a los fuenlabreños y a las fuenlabreñas, a sus vecinos y a sus vecinas para dar comienzo a las fiestas de Fuenlabrada. Decía al comienzo de mi intervención que va a haber una serie de novedades y de cuestiones que nos van a hacer que sean unas fiestas distintas y me vais a permitir que pase a enumerarlas y, por supuesto, luego, si tenéis necesidad, os profundizo más en cada una de las cuestiones. Para empezar estas fiestas no van a empezar el día 13, no van a empezar el día del pregón, sino que se van a plantear unas prefiestas. Precisamente el día 8 de septiembre, el domingo, se va a desarrollar una actividad en el distrito centro, en la calle La Plaza y en la plaza del Tesillo, donde queremos, de alguna forma, ser el comienzo, el banderazo de las fiestas de Fuenlabrada, con distintas actividades, fundamentalmente, dirigidas a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas, pero también con un ambiente familiar. Queremos que sean las familias las que ocupen este espacio. Sabéis que uno de mis objetivos en esta legislatura es activar el distrito centro, calle La Plaza, aledaños y plaza del Tesillo, plaza de España. Y esto lo vamos a hacer activándola con actividades sociales. Y esta es una actividad de nueva implantación en las prefiestas que, a lo largo de los próximos años, iremos desarrollando. Vamos a ver qué tal funcionan y cómo es la asistencia de nuestros vecinos a esta convocatoria que hacemos desde el ayuntamiento. Destacar también que tendremos un par de novedades más. Me parece que es fundamental y vamos a hacer hincapié en el asunto. Y es que se va a desarrollar un aparcamiento de bicicletas que vamos a poner en el recinto ferial para que fomentar, como no puede ser de otra forma, la movilidad en bicicleta de cara a un acto, que son las fiestas de Fuenlabrada, donde hay muchísima gente que se desplaza y, de alguna forma, queremos potenciar el uso de la bicicleta. Un año más, como segundo año, se implantará un punto violeta contra las violencias machistas. Quiero recordar que fuimos el primer ayuntamiento que el año pasado lo puso en marcha con motivo de sucesos que pueden suceder en ocasiones donde hay aglomeración de personas en cuanto a la violencia machista se refiere. Y, en este sentido, vamos a continuar desarrollando esta implantación del punto violeta. Y luego vamos a seguir con una iniciativa que se ha puesto en marcha en otros municipios porque en Fuenlabrada hemos querido potenciar más aún. Es verdad que las fiestas van unidas a atracciones para niños y para niñas. Esas atracciones van unidas habitualmente de ruido y de luces. Y lo que hemos decidido desde el ayuntamiento en esta ocasión es que, a lo largo de todos los días de fiesta, todos los días de fiesta, repito, desde las seis hasta las ocho de la tarde, se van a desarrollar estas actuaciones precisamente sin ruido y sin luces para permitir que a los niños y a las niñas con trastorno del espectro autista puedan asistir sin tener perjuicios por estos ruidos y estas luces que pueden hacer en un momento determinado la inviabilidad de que pudieran acercarse a nuestro recinto ferial. Decirles, yo creo que es importante, decía que, como no, mantenemos los castillos de fuegos artificiales, que son tradición en nuestro municipio. Tendremos tres encierros y tres festejos taurinos, como siempre se ha desarrollado en nuestra localidad. Y creo que hay una actividad muy importante, que es que el día 15 se desarrollará la última etapa de la Vuelta Ciclista 2019, que tendrá la salida en nuestro municipio desde el Centro Cultural Tomás y Valiente, al que haga un llamamiento también a los vecinos y a las vecinas para que asistan a la misma a lo largo de las calles de nuestra ciudad, porque van a ser un recorrido bastante importante en el que podremos disfrutar de todo ese pelotón de ciclistas paseando, que no corriendo, porque creo que lo importante al ser dentro de la ciudad es que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo, no va a ser de pasada, sino que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo a lo largo de nuestras calles en nuestro municipio. Y, como no, también hacer referencia a la procesión que tendrá lugar en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia el sábado 14 a las 7 y media, con salida y llegada de la Iglesia San Esteban. Básicamente, este es un poco el programa que se han diseñado para estas fiestas de Fuenlabrada 2019, acompañado con un programa de fiestas que tiene, yo creo que también es importante en unas fiestas, tener su cartel de fiestas, ¿no?, pues un cartel de fiestas como el que os hemos repartido y como el que vamos a hacer llegar a cada una de las viviendas de nuestro municipio. Y, para finalizar, pues hacer un llamamiento y una invitación a todos los vecinos y las vecinas de nuestro municipio a que bajen a las fiestas, a que disfruten de nuestra ciudad, que lo hagan en convivencia, que lo hagan en paz, que lo hagan divirtiéndose, como siempre ha sido tradición en nuestra localidad. Y que estoy seguro y espero que este programa sea de su agrado y que, al ser un programa que afecta a todos los ámbitos musicales, teatrales, de calle, pues que seguro que si no es en uno, será en otro, que vean su actividad oportuna para poder asistir y poder pasárselo bien, no solamente con sus familiares y amigos, sino también con el resto de vecinos y de vecinas. Gracias.